Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí un día más en otro vídeo de Juego de Tronos, digo de mini fútbol Y que nos trae hoy el vídeo, señor Minikaiser, pues mira, esta idea es del señor Nasser, ¿vale? El cual me pidió que jugáramos con una equipación épica, una alineación épica y que jugáramos una Legend Cup Vale, los premios de la Legend Cup no son tan épicos como que nos tocara un Messi o un Samba King o alguna carta legendaria Pero bueno, son 5 sobrazos, 3 morados y 2 azules que estarían valorados en unas 700 o 800 gemas, ¿vale? Así que bueno, dentro de lo que cabe está bien, vamos a ver si conseguimos pasarla completa o tenemos algún problema en el segundo partido Y nada chavales, que espero que os guste el vídeo, que reventéis el botón de like, que espero que los dragones de Juego de Tronos os visiten Y os den muchos besos en las mejillas, ¿vale? Así que ya sabéis, suscribiros, like, campanita, compartid con vuestros colegas que les guste Juego de Tronos Y que les guste el mini fútbol y sobre todo, nada, que espero que disfrutéis del vídeo y os dejo con él, ¡adiós! Vale chicos, pues ya estamos entrando al juego y ¿qué nos vamos a encontrar? Vamos a encontrar dos ofertas nuevas que vi ayer por la noche antes de dormir y son las siguientes Team Wolf, ¿vale? Que como veis llevo puesta esa alineación, o sea, esa equipación, ¿vale? Y luego estaría, uy, perdón, y luego estaría la equipación de Tigers De Tigers tengo que decir que esta equipación es épica Yo tengo la camiseta, pero no tengo nada más Eso sí, si cogemos el outfit que tiene Chetans, si le ponemos la camiseta y le ponemos el equipaje de Chetans Es muy parecida, muy parecida, si no igual, ¿vale? No tienen las rajas como el tigre, pero bueno No vamos a ser tiki-miki, chicos Vale, una cosilla, llevo una semana completa en la que El señor Minifootball me tiene abandonado, ¿vale? No me toca nada bueno la Legend Cup Pero bueno, aquí vemos que nos han dado 16 cartitas de Smirov Ojo, que con esas 16 me quedarían 20 Para mejorarlo al rango 8 Cuidado, son palabras mayores Y lo que voy a hacer, yo creo, es un reto que nos dijo nuestro compi Naser Que es lo siguiente Ponía, Minikaiser, podrías hacer una equipación completamente épica Con un traje completamente épico Y jugar una Legend Cup Él lo quiere hacer épico Si ganáramos la Legend Cup sería épica también Y diréis, ¿por qué? Pues porque 100.000 oros, ¿vale? Conseguiríamos 5 sobrazos, ¿vale? Que estarían valorados nada más y nada menos Según Minifootball En... Pues creo que eran 3 morados En unas 750 gemas Si no me equivoco ¡Ojo! Son 750 gemas, ¿eh? Ahora sí Tengo comprobado que cuando juegas partidos Contra... Recompensas de sobre Como que te lo ponen más chungo No estoy muy claro con esto Pero tener eso en cuenta Vamos a abrir esto así rapidito Vale, una cartita de The Lion Todos rubios, ¿eh? Nos han tocado todos rubios Aquí uno de cada color Y por aquí Equipación de Shark Guapísima esa equipación, chavales Probarla porque es Para mí Si no la mejor Una de las mejores equipaciones del juego Otra cosilla Mirad lo que me ha parecido No sé si os ha parecido alguna vez Pone Abre un sobre de oro Recompensa 50 estrellazas Y 3 Wong Ojo Cuidado 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 Y luego pone aquí Obtén 3 prendas de equipación nueva Miniglis se ha metido un chute Que... 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 Bueno, no sé si se ve Creo que no se ve Pero tengo un botoncito para grabar ¿Por qué? Porque ayer fue una locura Intenté grabar un montón de vídeos Y que... ¿Cuál fue el resultado? Pues... Que el wifi se me quedaba petado Vale Entraba al torneo Se me quedaba en procesando Y... Ahí no pasaba ¿Qué pasa? Que salía del juego Volvía a entrar Y... ¡Pum! Había perdido el torneo Me lo daban como perdido Y encima Si quería jugarlo Me tocaba pagar gemas Bueno Yo creo que voy a subir un vídeo Antes que este Subir otro vídeo En el cual explico un poquito del tema Porque... Vaya día, chicos Vaya día Vale, vamos al tema Vamos a jugar con esta alineación Estoy practicando esta alineación Porque ya que veo que muchos de los pros Utilizan esta... Eh... 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 Formación Pues voy a intentar probarla yo Vale Le vamos a meter en la parte de arriba Sin ningún tipo de duda Al señor Azulaya Dave En el centro del campo Esto lo voy a mandar por aquí No sé si se ve, pero... Ahí vamos a tener al señor Stoyer 100% Al señor Saeli 200% Pero a Stoyer lo voy a poner por aquí, ¿vale? Porque es el que va a mover el cotarro Las otras cartas más altas van a ser... Eh... Mario Pero esto lo vamos a poner por aquí, ¿vale? Esa banda la vamos a dejar un poco olvidada Porque... Mira, ¿as tú? ¿Qué hago yo con Zang? Que... Bueno, yo cuando juego contra él me destroza Que cuando lo he probado yo digo Madre mía, tío Vale En la defensa Pues tenemos más o menos las mismas Así que... El señor Chris va a pasar al centro Con el señor D-Block Higgs, si no me equivoco Es un poquito lento Pero Haffari Es decentemente De los más rápidos que tengo, ¿vale? Así que... No tengo dudas Tampoco pruebas Y... Van a ir estos dos Porque, claro Este... Nada Lo siento, lo siento Jardín Lo siento, Jardín Te metiste en un jardín Vale Y aquí, bueno De los tres épicos No tener dudas, chicos Si tenéis que elegir a alguien El elegido Es Carmiche El 100% Y ahora Sí Vamos a... Se me ha ido ahí Ah, no Perdonad Me falta la equipación épica Vale, chicos Pues equipación épica completa Tengo Dragon Hidra Caballero Scorpion Y... Y... Y ya Y... Y ya Y ya Y ya Vale La de caballero Me tocaron los pantalones Pero me faltan El escudo Así que no lo voy a contar Como completa Vamos a jugar con la de dragones Que para mí es una de las más guapas También del juego El icono de Hidra Está brutal, ¿vale? Pero tiene un pequeño fallo Y es Que la equipación No me termina de convencer Yo me hubiese puesto Una equipación estilo Dragones de Juego de Tronos Por eso Algo así espectacular ¿Por qué? Porque Aquí se suben vídeos espectaculares, chicos Es lo que hay ¿Vale? Pues aquí tenemos al señor Zang Haciendo de modelo Nos vamos a meter Una Legend Cup Con un equipo Que quitando A Stoyer, a Saeli A Carmichael A Chris Ahora que lo estoy probando Y a los dos delanteros Son totalmente nuevos Vamos a ver Cómo creamos Torneito Buscando jugadores Y hemos encontrado jugadores El primer jugador El primer jugador Contra el que nos vamos a enfrentar Es contra Joshua Joshua Desde aquí, tío Si eres suscriptor Respetame No me marques goles Déjame que gane Y bueno Tiene una media Iba a decir Asequible Pero asequible Al equipo que tenemos Nosotros de normal Porque aquí nos saca 100 puntazos Vemos que su Azulay Al nuestro Pues Lo orina Y bueno Vamos a ver Cómo se para Ojo También tiene a Zang Recordad que nosotros Tenemos a Stoyer Que Stoyer es el papá De aquí O sea Es para mí Ojo Perfecto el pase Cuidado Nos abrimos un poquito Esperamos a Dave Y Dave Pues se marca Un brazo De bicicleta Chavales Cómo empezar un partido Con Dave Cómo Metiendo gol De bicicleta Pam Mi Cajer No es una bicicleta Ya Pero MiniFootball Dice que son bicicletas Y nosotros respetamos Al juego Cuidado Grande De Carmichel Abriendo para Jafari Jafari para Saheli Saheli está buscando un compi No lo encuentra No lo encuentra Se pierde No sé por qué El señor Zang Está por aquí Pero no me importa Porque acaba de filtrar Un pase Espectacular Pam Para el compi Saheli Y por ahora Parece que la alineación Está funcionando Bastante Bastante bien Cuidado aquí De bloque en medio Grande Salimos rápido Sabéis que Dave Es muy rápido Pero tenéis que tener Jugadores Apoyándoles Si no No hacemos nada Vale Esperamos un Chavales Pero qué pasa Pero qué pasa Como nos hemos levantado Pero mirad esto Increíble Un 3-0 Cuidado Porque ahora La máquina puede Calentarse No nos interesa Que la máquina Se caliente Y Vale No sé qué pasa Aquí Hemos perdido La bola El señor Prieto Se ha quedado Con la bola Y ojo a esto Ojo Arbitro Falta tío Pá Perdón Casi Y poniendo El efecto Es especial Esa ha funcionado Pues se la juegas A Eli Se la juegas A Eli Madre mía Chicos Madre mía Qué tensión Ahí Palo 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 Total Quien ha entrado Chicos Primera parte Estamos grabando Si estamos grabando Bien chicos Todo por ahora Bien Vale Pasamos un Pasaje Hicks 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 Ojo Ojo Cuidado de Block Tú mandas Grande de Block Grande de Hicks Zang Cuidado con Zang Chutamos para arriba A ver si Azulay La pilla Si Pero la pilla por el suelo No pasa nada Vamos a intentar recuperar Aquí está Chris El nuevo fichaje del equipo Pase un poquito abierto Pero bueno No pasa nada Aquí estamos Tocando Fácil Volvemos otra vez para atrás Abrimos ahí a Chris Que se la lleve No, no se la lleva a ningún lado Cuidado que nos hemos tirado el suelo antes Y bueno Bueno, bueno, bueno Eso es Bueno para nosotros Mario Buena recuperación Recuperación para Stoyer Stoyer Espera Dave Dave se mete solo Y aquí no hay vuelta de hoja Dave es uno de los jugadores con más potencia del juego Sumándole la velocidad que tiene ¿Vale? Es uno de los delanteros más completos que tiene el juego Me han tocado mucho Dave En repescas De... ¿Cómo se llama esto? Cuidado Cuidado aquí Se me ha vuelto a tirar Madre mía No sé si ha sido parada de Carmichel O fallo del... Del... Del delantero Pero bueno Si llega a pasar ¿Qué os estaba diciendo? Ya se me ha ido la perola Chicos Como siempre Como siempre Vale Nos tiramos al suelo La pierde Chutamos Buah Casi Casi nos sale la técnica De Daniel Parrado Y el señor Bebe Pum Zang Zang para Vale, vale, vale Primera Primer partidito Lo ganamos Wifi por favor Respétame Quiero esos dos sobrecitos La subiera media A 800 Y aún así Joshua Te quiero Te hemos ganado Es lo que importa Dos sobrecitos Azules Vemos a nuestro compi Paul Que se está leyendo Un libro Eh... Charles Bobble Y Kapoor Kapoor Nada chicos Estos sobrecitos La verdad que no han sido Nada del otro mundo Vamos contra Andrea Andrea por favor Tío Por favor Quiero pensar que es un chico Porque pone en las fotos Un chico Pero bueno Es chico chica Andrea por favor Eh... Comportante con nosotros Sé bueno con nuestros suscriptores Y juega Otra media de 776 Que yo creo que estos chicos Más o menos Tiene que equivaler A una de 800 Cuando llevo el equipo de 600 ¿No? Porque Si la llevo... No llevo a 600 Pues... Más o menos Le saca el doble de puntos Vale Que vamos por aquí Así Ahí está La publicidad de Carrefour Gracias Carrefour Que pesados sois Pero bueno No nos desconcentramos Chicos Veamos por aquí A Zang Vale A ver un patadón A ver si Mario Dice de cogerla No Pero Zang Recupera Chicos Me está sorprendiendo Bastante El señor Zang Superson Está poniendo la velocidad Supersónica Cuidado que me he equivocado No lo vayamos a liar ahora Que después de esa cantadita Que nos ha venido Perfecta Cuidado No te ha dejado ver En este caso Vale Vamos a apuntar un poco La barrera Medio tiro Y Claro Este no es Smearoff Así que No podemos esperar otra cosa Que esto Cuidado Que se está emocionando Mucha conducción de balón Y eso no es bueno Vale Vamos Vamos Dave Vamos Dave Vamos Dave Vamos Dave Vamos Dave Vamos Dave Segundo golecito Minuto 38 A punto de terminar La primera parte Estamos controlando Bastante bien El partido Tido Patadón Me pita con falta Cuidado No me han sacado tarjeta Yo juraría que Azulay Fue uno de los jugadores Que dejé de utilizar Por ese Por ese pequeño defecto Que tenía Y es que cada vez Que utilizaba Una entrada Me sacaban Me pita con falta O me sacaban tarjeta Era como No sé Estaba todo el rato Percibido No podía hacer Entradas con él Y esto es un juego Se llama minifútbol Pero podríamos llamarlo Street Fighter Porque sabéis que aquí Las patadas Es como Como si No contaran para el árbitro Al menos las del rival Las nuestras sí Vale Cuidado aquí Jafari Ostris 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 Madre mía Y vuelven a fallar Ostris Esa no la falla Cuando la he perdido Ya sabía que esa no la falla Va falla en una Pero dos No De todas formas No pasa nada Chavales Llevamos un gulito De ventaja Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí Y es que estoy viendo Que estamos un poco Vamos Vamos Fuera Fuera Estamos un poco Perdidos En la alineación Ahora mismo Y me van a meter El segundo Cuidado Que esto ya empieza A peligrar Cuando la máquina Te mete en dos goles Rapidito Yo chavales Me acojono Literalmente Me acojono Vamos a ver Si conseguimos algo Pero que está pasando aquí Esto es una ley De leyendas Me mira Mirar esto Media vuelta Pam Es que ni se la he esperado Es que ni se la he esperado Chicos Increíble Estoy alucinando Cuidado Cuidado Con su persona Cubrimos la zona Cubrimos la zona Muy buena Cris Vale Se la damos a Dave Dave esperamos a Zulay Y a Zulay Lo que nos dijo el señor Daniel Parrado Que lo que tiene es una velocidad explosiva Vale O sea Tiene mucha velocidad al principio Cortamos No dejamos respirar Como hacen ellos Cuidado ahora Cuidado ahora No me coges ningún jugador Gracias Vale Vale No tío No tío No tío No tío En el minuto 92 47 Tío Esto ya no me hace gracia Chicos El gol De ahora Soy muy 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 malo Vamos a intentarlo Lo mejor posible Pero ya No estoy Tan Tranquilo Vale O sea Encima Cuidado Porque Lo sabía yo Que le iba a liar Lo sabía yo Que le iba a liar El pasecillo Vamos a ver Si el señor Azulay Se nos cuela por aquí Y nos da una alegría Y nos da una alegría Azulay Te quiero Te quiero Azulay Tío Gracias Te quiero Tío Un poquito de bebida Energética Por cierto Suscríbete Tío Suscríbete Porque Azulay Yo también te daría mi número de teléfono Pero no puedo en este momento Tío Estoy utilizándolo para jugar este partido contra ti Y vamos a ver si Bermasai Se comporta con nosotros Tiene un Samba King Nada más y nada menos Que al 75 de media Wow Vale Empezamos bien Recuperando bien ese balón Tocando bien Vale Vale Y Vale por aquí Intentamos el tiro Pero nada Estaban muy escorados Estaban muy pegados A la derecha Que a la gente Le gusta hablarme Cuando estoy Grabando Pero no pasa nada Chicos Todo solucionado Cuidado Cuidado Que mirad quienes tenemos ahí Presionando ahí al máximo Vale Tenemos a Stoyer Tenemos a Stoyer Vamos a intentar centrar con Stoyer Vale Nos la jugamos aquí Pase No Que ha pasado Que ha pasado Vale Señor Mario Señor Mario Para Azulay Azulay la centra Vamos Dave 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 Por favor Estamos en una final Tío Estamos en una final No me puede hacer estas cosas Tío Vale No No Nos cazamos Nos hemos tirado Antes de tiempo Cuidado con las entradas Antes de tiempo Chicos Que La podéis liar Muchísimo Sobre todo Lo que tenemos que intentar Es que el señor Neymar No coja la pelota Vamos a intentar A ver si Azulay Haciendo desmarque Perfecto Eh Que pasa ahí Que pasa ahí Que eso es tomada Un trompicón Vale, nos adelantamos por aquí 1-0 Cuidado, lo he dicho Que no toque la bola el señor Neymar Cuidado con Azulay Porque lo que os he dicho antes, cada vez que pegáis una patada Tiene, pues, no sé Un imán para las tarjetas, el pobrecico Vamos a intentar que Es que no me la puedo jugar ya con Azulay Entonces, no sé qué hacer Vale, me acaba de vivir en el móvil Cuidadito, esto es su última jugada Ostras, vemos a... No hemos llegado, yo estaba solo Estaba solo, estaba solo Era un pase perfecto, chicos Vale, segunda parte, jugamos con cabeza, eh Chavales, jugamos con cabeza, estamos en la final Yo aquí ya me estoy quedando sin Bob Pero no pasa nada Joder, Robert, tío Compórtate, por favor, compórtate Vale Vale, tocamos, cuidado Vamos otra vez con el portero Vemos a Jaffari por aquí Esperamos que se muevan Vale, Chris Vamos a tirar un tiro por arriba A ver si se cuela No se ha colado Ya me ha cuidado Esperamos rápido Vale, Chris Cubre ese trozo Cubre ese trozo Grande, Chris Grande, Chris Vale, Zang Vamos a la monta Azulay Vamos a Azulay Vamos a Azulay Vas al hueco Para Mario No, Mario, tío No, Mario, tío No, Mario, tío Como Piccolo Hasta luego Se va del campo No, Mario, tío Eso no lo podemos fallar Tío Minuto 70 Aguantamos bien, chicos Intentamos que Dave haga alguna maravilla Ojo que se mete Media luna Chabones Sí, señor Sí, señor Y sí, señor Vale Tenemos otra vez a Dave Minuto 77 Pensamos con cabeza Vemos a Azulay Azulay se mete Y nos conseguimos pegar un tiro Cuidado Cobertura Cobertura No le dejamos pase Veis que cuando no le dejamos pase Cuidado Que le pasa aquí Eh Pues baja No me das ningún miedo, tío Eres el tío más lento de De todo el juego Vaya pase Del orto Y bueno, chavales Pues aquí está Otra Legend Cup Que se viene Para el canal Otra Legend Cup Que hemos ganado Con una equipación épica Unos jugadores épicos Y una recompensa Épica Valorada En más de 750 Gemazas Así que Chicos No tengo nada más que decir Aplaudan a este equipo Aplaudan Al señor Barmasay Que me lo ha hecho pasar un poco Canutas Entre comillas Gracias, tío Porque sé que eres suscriptor Y me estás ayudando a ganar Esto es broma, eh A ver si vais a pensar Que es coleguito O algo de verdad Vale, pues otro sobrecito Y aquí nos va a tocar La guinda del pastel Lo sabemos Lo sabemos Oh Ojo Me había tocado un balón de fútbol Hacía tiempo que no me tocaba Bueno, no hemos tenido suerte Aquí dejamos la cosita Aquí tenemos Otro sobrecito Para abrir Que lo vamos a abrir Ya para que lo veáis Y... Otra vez Las mismas zapatillas Pues nada, chavales Aquí os dejo con Zang Zang ¿Quieres despedirte tú De los suscriptores? No Veo que no Vale Pues nada, chicos Ya lo hago yo Suscribiros Darle a like Reventar la campanita Compartirla con vuestros colegas Y sobre todo No tener miedo A ningún equipo Pensadlo Psicológicamente Sois mejores Que cualquiera de los Contra los que os enfrentáis Así que Nada, chicos Espero que os vaya el día Genial Que lo disfrutéis Y que Nos vemos En el próximo Vídeo Adiós Adiós